Hola, hola. Hola, hola. Hola, gente querida. How are you guys? Well, let's begin. I don't know if you can see me. No sé si me ven, si me están viendo todo el mundo. Ok, can you see me? Alright. Well, I'm going to start today with a song that is really special. Let's wait a little bit for more people to get online. Ok. Esta canción se llama Latidos. This song's name is Latidos. That means heartbeats. Hope you enjoy it. No importa cuántas veces lo he intentado, aunque caiga, me vuelvo a levantar. Y se ha dejado heridas el pasado. Nunca es tarde para volver a comenzar. Solteré el beso y las excusas. Haré una mejor versión de mi amor. Yo cantaré entregando el corazón. Seguiré el latido de mi intuición y comenzar de nuevo. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Energía que me hace caminar. Los sueños de mi intuición y la fuerza entre mis manos. Los sueños son estrellas que nos guían. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Tengo toda la fuerza entre mis manos. Yo cantaré entregando el corazón. Seguiré el latido de mi intuición y comenzar de nuevo. Y comienza 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 Y con Guanaj Y en el segundo album Tengo que aprender, a no sentar, me equivoqué, te dije ayer, fue un error. Dime, 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 dime dónde corren los dolores, dime, 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 dime cómo se curan los amores, dime cómo se vuelve nuevo lo que se ha usado, dime cómo, cómo, cómo se ha engañado. Dime, 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 dime dónde corren los dolores, dime, 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 dime cómo se curan los amores, dime cómo se vuelve nuevo lo que se ha usado, dime cómo, cómo, cómo se ha reparado, dañado. Hay palabras que están de mal, ya lo sé, pero es que tú me haces perder pero es que tú me haces perder pero es que tú me haces perder me haces perder me haces perder el amor es un tipo de experimento pero voy a probar voy a probar voy a probar para ti pero porque no tengo mi band aquí voy a probar con esto espero que suena bien ¡ah! 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 porque voy a hacer que ustedes danse conmigo ¡ah! 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 se volan los tambores las despiertas en Cali ¡ah! se volan los fronteros las libero en Cali ¡ah! ¡ah! creer si la libertad se cae en los muros ¡ah! ¡ah! ritmo de bunda nos volvemos uno ¡ah! ¡ah! creo en la estrella que guía mis pasos en la fuerza de la tierra en los niños en su encanto para darle voz a los que la han perdido este canto libertario va contigo va conmigo las ideologías siguen distanciando gente por sus fuerzas semejantes aunque seamos diferentes no hacen falta más muros y sin más ocupación somos de muchos colores con un solo corazón resumen los tambores la despiertas en Cali ¡ah! se volan los fronteros la primera en Cali ¡ah! 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 desde la libertad se caen los muros al ritmo de bunda nos volvemos uno ¡ah! 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 la tierra, agua y vida valen mucho más que el oro levanten los dueños ya llego en un mundo donde nos unamos en un mismo sentimiento las mentiras caen sale lo de adentro que somos hermanos en un mismo sentimiento que estumban los tambores los tambores que haces fructón y Cali ¡ah! se volan los fronteros la vida no en Cali ¡ah! 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 si la libertad se caen los muros al ritmo de bunda nos volvemos uno ¡ah! 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 people from all around the world I need you guys to send me energy so I'm gonna ask you to stand up por favor todo el mundo pónganse de pie because when I count three cuando cuente tres quiero que muevan el cuerpo de forma desordenada y loca más o menos así para liberarse de las angustias, de las tristezas del estrés when I count to three you're going to dance like crazy to free all the bad vibes all the anguish, stress all the bad feelings to let good feelings and good vibes get into your soul, ok? are you ready? si? uno, dos uno, dos uno, dos, dos sí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, thank you, give me and everybody, thanks for being online Oh my god, I'm so excited Ok, I think I have to finish now But please follow me on Spotify, YouTube, Instagram Love you loves Los quiero mucho, gracias a todos los que se conectaron Mi corazón es de ustedes Los quiero